sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces suscríbete y accede a nuestro contenido premium pero les puedo decir algo en cuanto a esa amnistía que se dio porque nosotros no teníamos medios de comunicación dentro de la cárcel no nos permitían absolutamente nada podrán ser perdonados entre ellos mismos pero de la justicia divina daniel ortega y rosario murillo te lo digo de la justicia divina no se va a salvar ni ustedes ni su descendencia y la justicia divina es más fuerte que la que los hombres humanos podamos hacer igual para todos sus seguidores igual para todos sus secuestradores así de sencillo y dios está con nosotros y si ahorita usaste una amnistía para liberarnos sabiendo que somos inocentes dios lo ha permitido lo ha permitido así pero esto indica y que lo sepa tu gente esa poca gente que te sigue que estás con el agua hasta los cuellos porque si no no nos hubieses liberado jamás y de la justicia divina no te vas a escapar porque nicaragua es un pueblo creyente un pueblo muy devoto de maría santísima y este pueblo ha orado fuertemente y por eso hoy estamos libres te duela a vos y a la rosario murillo porque no hallaste otro medio no hallaste que hacer tenías que liberarlo olesa auxiliadora muñoz pavón de ninquinomo olesa a vos por qué delito te acusaron a vos este ya ya ni sé de financiamiento de tranques terrorismo terrorismo y un sinnúmero de cosas ahí eran como 10 casos lo que prácticamente olesa ya no queda ninguna mujer detenida no gracias a dios no queda ninguna mujer hoy salimos las cuatro últimas mujeres amaya copen irlanda jerez lucía pineda y mi persona en qué condiciones de salud sale a usted pésimamente mi salud está súper mal si estoy viva aún es porque dios no ha permitido que me muera y por algo me está dejando cuánto tiempo estuviste detenida presa 318 días que fue lo más difícil todo ese tiempo lo más difícil que pude haber vivido fue cuando me arrancaron las uñas de mis pies eso fue lo más duro y doloroso y lo más triste que me duele el corazón y lo recuerdo cuando a los tres niños de mi familia de 234 años los paramilitares los apuntaron con a acá y los tuvieron presos a los niños con sus mamás hasta las 9 de la noche y avellán mandó a dejarlo hasta como a las 10 a un basurero sin dinero y sin nada y a esa hora pues fueron auxiliados por una familia que los andaba buscando eso no lo voy a olvidar porque te vemos acá en la catedral qué pasó pasa de que no puedo ir a ni quinomo aún porque sé que están asediando todos los lugares mi casa está vacía porque la desalojaron totalmente tengo que cuidar mi vida no le voy a dar gusto a este hombre de que nos quiten la vida así por así tenemos mucho que hacer por esta lucha falta muchísimo y él sabe que nosotros tenemos un gran peso nicaragua nos cree entonces no quise ir a ni quinomo porque prácticamente ni mi familia se encuentra ahí mi familia está fuera ya del país porque yo sé que no pueden seguirse arriesgando pero yo me quedo yo me quedo y voy a seguir luchando hasta que dios y maría santísima nos dé la victoria total al pueblo nicaragüense no te tenemos miedo a ni el ortega ni rosario murillo con cada rosario que nosotros hagamos a nuestro padre a maría santísima es un misil para los satanás que hay en tu corazón porque sólo el demonio miente sólo el demonio asesina sólo el demonio hace estos desastres que nos han hecho a nosotros y a todas nuestras familias policía qué tal ah ah